Entonces, veo a cinco individuos, por lo cual quiero suponer que es double S. Estamos en lo correcto. A ver. Please be nice to me. Es spoiler, dice Carmen29, efectivo y wonder, me apendejo, me apendejo, me apendejo y bueno, a ver. Ahí vamos, ahí vamos despachando las reacciones que tenemos pendientes. Yube-bajomari, espérame, me voy a llorar, hostias, hostias, ¿qué? ¿A poco hay que preparar Kleenex? Neta. Esta es una canción individual de Hyun Jung cuando estaba en double S, ok. O sea, era como show de double S, pero Hyun Jung la hacía como individual. Bien, chavalo. Hola, Marianne, 12.45. Hola, Marianne, 12.45. Hola, Marianne, 12.45. Primer punto a notar, voz completamente en vivo, lo cual combinado con ese baile, híjole, te pone a pensar, ¿no? Que necesitas una capacidad pulmonar de por lo menos tres pulmones. Aquí, Don Kim Hyun, el tres pulmones, ¿no? Haciendo gala de esta habilidad. Y otra cosa, que musicalmente hablando, tenemos un piano que te denota que podría ir por una especie de balada, pero el ritmo es lo que convierte a esta canción en una especie de R&B. Así que, bueno, nada más aclarando qué está pasando a nivel musical. ¿Cómo? Hostias, pues una letra, güey, pues un tanto, cuánto devastadora. Yo lo que entiendo, pues es que alguien o que su mujer en turno, pues le puso el cuerno con un chichifo que no era él y pues eso está siempre, siempre triste, tío. ¡Hostia! ¡Ojo el feeling! ¡Ojo que ahí cambió la armonía completamente! Creo que ya, 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 ya lo amerita. Lo amerita en este instante. Ahí está. Ese es un buen cuadro. Ese es un buen cuadro para decir, ¡Este es vuestro ídolo, macho! ¡A huevo! Don Kim Hyun Jung haciendo gala de su voz y aparte, otra vez lo que les decía, ¿no? O sea, yo creo que por eso domina cada una de estas facetas donde lo hemos visto, que es el Kim Hyun de las baladas, el Kim Hyun de los unplugged, el Kim Hyun del rock, el Kim Hyun del hip hop. Porque desde muy morro exploró como todas estas posibilidades musicales y desde aquí vemos, ¿no? Que a pesar de que, pues, tal vez es un ritmo que no amerita tanto sentimiento, le mete mucho feeling a la manera de interpretarlo. Y claro, pues la letra, la letra es fuerte. La letra es fuerte. La letra es fuerte. No mames, güey. La letra es fuerte. La letra es fuerte. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. La artística, es decir, todo. El baile, la coreografía, los movimientos, la ejecución vocal, el feeling, ¿no? Porque no basta con cantar bien, sino que tienes que transmitir, ¿no? Y creo que, digo, aquí porque estamos viendo la letra, pero a pesar de que, si no la tuviéramos, podríamos discernir más o menos el feeling que proyecta. Ari Flores dice, hazme un hijo. Ya empezamos con la cochinada, ya van a empezar de que me gustaría estar en su entrepierna. En fin, toda la cantidad de improperios. Vika Kim, se ha inundado el chat completamente, ya estamos perdiendo el control. Veo que este Kim, súper romantic style in the world, les flipa, les mola bastante. ¡Ojo! Aquí va a valer madre, güey. Aquí va a... ¡Ah, Afonso, ¿por qué no corta la inspiración? No sé, tengo el presentimiento de que aquí va a haber un dance break o algo por el estilo. A ver, Ari Flores, estoy en modo berenjena. Por favor, tráiganme una, la quiero en mi frente. ¿Cómo que una berenjena en la frente? ¡Hostias! ¡Hostias! Estamos en horario familiar. Pero ¿de dónde hay sacado esta tía? Ya valió verga esto, güey. Ya valió verga este pedo. ¿Qué va? Ya valió verga este pedo. Ya valió... ¡No! ¡No! Con razón, querían berenjena en la frente, güey. Ya vení... Ya sabían ustedes que se venía este momento. Sabía, güey. Yo presenté que algo iba a pasar. ¿Cómo, Sarita Yesca? Esto ni siquiera lo voy a decir porque si hay alguna madre de familia que lea la impropero y que acabas de poner de la berenjena... ¡Hostia! Es que no. Es que no. Es que... Es que... Este es vuestro ídolo, macho. Este es vuestro ídolo. ¡A pinche huevo! Kim Hyun, de muy chaval, ya encendiendo la punzada pantuflera. Híjole. Es que... Es que son... Son... Son la pura... La pura maña. Son la maña. ¡Exacto, Carmen! 25... Digo, 2901. ¡Minchas cochinas, güey! ¡Hostias! ¡Hostias! Ya me imagino, güey. Ustedes en este momento están de... ¿Quién fueran esas manos? ¿Se acuerdan que Nesia, al principio de esta transmisión, estaban en plan... ¡Hola! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? La cordialidad predominando, la educación ante todo, el respeto ante todo. Y aquí ya le están perdiendo, pero el respeto por completo a Kim Hyun, que le están poniendo de todo. Oigan... Y es que no las culpo. O sea, a ver... Esto está muy cachondo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Enesias, enesias Cuando se dejen ahí Que les van a salir pelos en la mano Me avisan y yo regreso Las dejo, con permiso Hasta acá, hasta acá Hasta acá siento el vapor y la humedad No, 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 pinche cochinota Wey, de tanta impresión de lo que está ocurriendo En el chat, no he podido avanzar En esta reacción Hostias, hostias Pero bueno Lo entiendo porque Tanto Kim como su servidor No elegimos este cuerpo moreno Que Dios nos dio Quisiéramos no andar provocando A las mujeres de esa forma Pero es que es algo que no controlamos Así de pinches sensuales nacimos Así Te entiendo Kim, te entiendo Vean nada más estos pinches Estos bíceps de oro Estos bíceps de oro También Vean esos pectorales de oro de Kim Hyun Es que disculpen Pero no podemos hacer mucho al respecto ¡Eso! ¡Eso! Hijo de la verga wey No No Wey Es una pena que no haya traído mis flotis Ni mis salvavidas Porque ahorita aquí Ya está inundadísimo Wey Y pues ya De tanta Enesia Manifestando Transpirando Digamos Creando Creando Esta inundación Enesia Hijo de wey Es que me tengo que poner Por ustedes Un chaleco O algo que me saque a flote Wey Porque Estefanía Triple S Por favor Siéntate en mi cara ¿Cómo? ¿Cómo que siéntate en mi cara? Ay aparte se va En espectacular ¿No? Se va Así Mientras Se baja la plataforma No mames wey No Pinches Mames Este Creo que Nunca habíamos visto un video Tan cachondo ¿No? De Kim Hyun Que ya Lo musical Se fue a la mierda Ya no pude yo Seguir comentando Ya era una cosa donde Nada más Se lo estuvieron sabroseando